Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene, otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Ay Ay Dale, mi hijo Ay Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquete chiquitito Búsquete chiquitito Búsquete chiquitito ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Cálele, mijo! ¡Cálele, mijo! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mío te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección El amor Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo screaming Huele todo Chico Submarino No 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 ¡Suscríbete al canal! Tuviste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá No quisiste estar allá No quisiste estar allá No quisiste estar allá Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud No tengo la experiencia y la familia es mía Y vas a robar lo que yo me gané Y aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Y vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo soy un gran señor No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Y vas a robar lo que yo me gané Y aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Y vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme No lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Diferentemente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme Y arrancarme ya los labos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con tu honra parrandera Si tus caricias te ven ser mías de nadie más Y aunque te amo por locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penadar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar Si agarraste por tu cuenta las parrandas Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Y si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieran Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera y que te quiera Que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieran Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera y que te quiera Con que te quiera y que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera y que el mundo ruede Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Gracias por ver el video. No entiendo, ¿por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo, ¿por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás, entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo, ¿por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No entiendo, no entiendo, ¿por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar ¡Gracias! 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 Seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya, mío tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho tuya, mío tú serás Carradios, queda con ustedes La diva de la banda Jenny Rivera Quiero... Que mis amigas Que mis amigas Sin que se ofenda Me dejen sola Porque me da vergüenza Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque... 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 Les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Pienso... Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Y me consuele Quiero... Quiero... Que se me borren Todas las penas Que él me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo Me traicionó Cartas Retratos viejos Que hacen más triste Mi soledad Porque me trae recuerdos De horas felices Que no vendrá Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hay Traiciones son ¡Es! 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 Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades, neta ni siempre, fueron verdades de lo que hoy, traición es hoy. Y ahora, que mis amigas, sin que se ofendan, me dejen sola. Gracias por ver el video. 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 Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor Eterno 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 Que olvido tan testarudo, parece que bien emburró, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero Ay, no llega, no llega el olvido, verdad si tú No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca, sintiendo en tu boca, sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé ¿Quién como tú? Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebles ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú Bien como tú La sensación Estar tan cerca de ti Como olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti Como olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor Como olvidar El tiempo aquel Que ya jamás Volverá Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo? Como un recuerdo Ese sabor Ese sabor Que llevo dentro de mí Como olvidar Como olvidar Que entre mis manos Tomé tus desahogos De amor Ahora tú Que en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Por qué dijimos adiós ¿Por qué dijimos adiós ¿Por qué dijimos adiós A la que dijimos adiós ¿Por qué dijimos adiós ¿Por qué dijimos adiós Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomón, ahogándose entre sollozón Pues día no puede volar Pobrecito del palomón, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Si acerca su muerte, está agonizando del tanto esperar Morirá 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 el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando del tanto esperar Morirá 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 El palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Ay, tú y yo y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar ¡Pedacito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca Vaya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Va a separarte de mi vida Es una locura Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos pasan los pelones, juez? ¡Vamos, chico! ¡Vámonos con eso que dice así, muchachos! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con él Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró De ti Se bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Y es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu reyete chiquito My loves, my loves La lovely lady loves Check them out Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró Sé de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Sobre la visión no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo 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 tengo además Lo que yo tengo además Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía Yo sabía que te esperaba Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo vivía Tan distinto Tan distinto Algo hermoso, algo divino Llena de felicidad Yo sabía De alegrías La belleza De la vida Pero no De soledad Pero no De soledad Que eso Y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Lloré Yo era tan feliz Te lo juro Yo vivía Muy bien Hasta que Te conocí Y la vida con dolor Me temiendo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te pedía más Porque ahora pienso en ti Más de ayer Mucho más ¡Sí! Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti, más de ayer, mucho más Yo jamás disfruté, yo, yo jamás lloré Yo era tan feliz, pero, pero te encontré Así era, no te miento, no te miento Otra vez, ¿eh? Acaba que, ¿eh? Acaba que, ¿eh? Acaba que me dejara Te pido por favor, de la manera más atenta que... Me dejé sentar, de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada No, 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 no Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, yo no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no. No tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada. No, 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 no Así es que déjame y vete ya. ¡Suscríbete al canal! Después que en cuerpo y alma he entregado a ti. No dejas y te vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, mira. Resulta que perdiste todo el tiempo en mí. Que ahora te das cuenta que no eres feliz. Que no sentiste amor, que irte es lo mejor. Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte. Tú y tu amante, que sean felices. Sé que es joven y muy bonita. Sus amores tendrás ahorita. Mentiroso. Que estoy equivocada, eso dices tú. Yo sé que es porque ya no tengo juventud. ¿Qué me dejas y te vas? Ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, mira. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, ya lo verás. Vas a sufrir al comprender. Un día de tantos, vas a llorar por mí. Yo sé que sí vas a vivir el resto así. De tus quebrantos, y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Te busca por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo, si te va a hacer a un error. No vas a lamentar, vas a saber en realidad, que como yo jamás te quiso. Que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo. Y entonces no podría hacer yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Te busca por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo, si te va a hacer a un error. Lo mejor que te puedo desear es que te va a llamar. Y lo peor que tú puedas hacer es que eres regresar. Lo mejor de tu vida fue yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida es tú, hoy me acabo de ir. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hogar. Y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hogar. No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Y es neta, me cae. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hogar. Y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hogar. No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar. Así me dicen mis ex amores. Afortunada y aunque te duela, tengo cariños que sí son mejores. Así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me cae. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. Ya una vez me dejaste y de nuevo te echaste a volar. Ahora no pienso detenerte, pero no vuelvas jamás, tú te sientes muy seguro, que conmigo prefieres jugar. No te olvides que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y ya me cansé de rogar, tú serás el rey que todo lo puede, pero se te olvidó que yo soy la reina. Y mientras la reina no muera, el rey se queda afuera, y de eso me encargo yo. Música 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 No vas a creer, se me olvidó la calle donde vive, puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre. Música No puede ser, que aquel amor tan solo fue mentira, gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla. Música Ya puedo, ya puedo, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír, sin que me duele el alma. Música Ya se acabó el dolor, ya se acabó el dolor, ya terminó tu amor, ya recobré la calma. Música Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido. Música Música Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido. Música Ay, pero de mis suegras no me olvido, y arriba la boquita Nayarit y Camargo Chihuahua señora. Música Ya puedo, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír, sin que me duele el alma. Música Ya se acabó el dolor, ya terminó tu amor, ya recobré la calma. Música Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido. Música Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido. Música 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 Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos, no se pueden querer. Música Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Música Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Música 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 Hablábamos de todo un poco, el tiempo se volvía loco, amarnos era ideal. Se apagó la luz sin saber siquiera, nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló, esa es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera a terminar. Fuimos miedo y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, mirame, me quede bien clarito, ¿qué sé? Ya lo sé, que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Estás en un error, no logras convencerme No olvides que es mejor hablar que lamentar Con mentiras yo no puedo la verdad No quieres engañarme, no te atrevas por favor Es cierto que quizás esa era tu costumbre Vivir sin recibir, ni dar amor a nadie Pensaste que era igual y ya lo ves Aquí se da cariño y se respira mucho amor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Declara la verdad Es mejor aunque me dañes Si quieres otro amor Muy fácil ve a buscarle Y libérame de este sufrimiento Prefiero estar como antes que llorar por desamor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni miedo lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni miedo lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Escucho comentar por ahí que no eres para mí Merezco algo mejor ¿Qué, qué me puedes ofrecer? ¿Qué, qué me puedes dar? ¿Qué estoy pensando yo? Yo escucho murmurar por ahí ¿Qué, qué busco de ti? ¿Qué esto es un error? ¿Qué, qué me puedes resolver? ¿Qué, qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Este sí olor Tiene los sabanas Pocadas Eso me puede estar Puedes ofrecerme el tiempo De tus madrugadas Mi cuerpo cansa Y que se llover Tus besos se queden Marcados Eso me puede estar Y en vez de oros y riquezas, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Sabes, que dice que no tienes nada, que es muy poco lo que tú puedes dar Pero es tan sencillo lo que yo quiero, es tu cariño, tu amor y tu tiempo No es tu dinero, ni las cosas más bien Yo escucho murmurar por ahí, que qué busco de ti, que esto es un error Que qué me puede resolver, que qué me puede estar, que estoy pensando yo Este cielo que anhelo sabanar, bocadas, eso me puede estar Puedes ofrecerme tiempo, de tus madrugadas, mi cuerpo cansa Y que se lloven, tus besos se queden, marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riquezas, yo quiero amanecer Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza Si tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy mamón suculento, no presumo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas, soy una dama divina No me parezco a Shakira, no tengo nada de la niña No tengo nada de pionce, tampoco de la bella Maribel No tengo aires de la doña y con talía nada que hubo No tengo pubis de tetaní, ni las compás de la Che y López No soy mamón suculento, no presumo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas, soy una dama divina Y los hombres que sigan tomando, porque entre más toman, más buena nos vemos No me parezco a Lorena, no tengo nada de Sofía No tengo nada de Daisy Fuente, ni el cuerpo de la niña No tengo aires de la salma, con la machado nada que hubo No tengo palma de la creví, que estrella porno no quería ser Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy mamón suculento, no presumo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas, soy una dama divina Si se echan unos tequilas Aurea Jango 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 Amén. 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 Amén.